Y la gente por aquí, muchos viven sin cumplir sus sueños Un país y enorme multitud, marchan con amor y guerra Y esta reba seguirá Señor Aunque manden las estrellas, esta historia acaba aquí Lo siento, no es más que nuestro derecho, es muy duro por aquí Dice una vuelta y creme de este hueso Hay un sol que nace para ti Con su amor del fuego eterno Hay un mar que vaya a tu jardín Con su amor del fuego eterno Hay un sol que nace para ti Y esta vuelta y creme de este hueso Hay un sol que nace para ti Y esta vuelta y creme de este hueso Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias